Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzman, bienvenidos al castillo de Lord Guzman y al episodio 6 de Mass Effect 3, esta serie que estamos compartiendo en el canal junto con otras series del canal de Lord Guzman, así que nos metemos de lleno en el mundo de Mass Effect nuevamente, esta vez en el tercero de la trilogía principal Una imagen impactante que vamos a ver para esta tierra siendo invadido, ¿no? Vale, un Mass Effect 3 en el que estamos ya con 4 horas y media de partida, ¿eh? Y aquí estamos Con el ayudante del CIC-C Gracias Gracias Vale Parece que me van a arreglar el careto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está expiando en mí ahora? Ah, entiendo. Bien. El servidor de Aria ha llegado finalmente para me llevar a la libertad. No me amenazas. 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 Encontraré otra solución. No voy a liberar a esta tía. Y mucho menos después de amenazarme, vamos La verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo Pero liberarla Zain Los muelles, ¿no? Vale, recordamos que estamos recrutando mercenarios para la causa Por la guerra Vale, nos vamos a los muelles, ¿no? Vamos a hablar con Zain Y nosotros estamos aquí Así que está casi al final Hello Zain No vengo por eso, Zain No lo quiero hablar de la liberación de ello No la necesitas para nada Haz tú el trato con Aria Ah, Aria sería un paso ¿Y crees que me dejaría correr cosas? No sé por qué no Claro Claro Entonces ese es el plan Mantén a Cederas en la cárcel Buen chico Buen chico Ganamos dos de virtud Mantenemos a una prófuga en la cárcel Que además es peligrosa Y la verdad es que no me queda mucho más que hacer por aquí No sé No hay de qué, tío No hay de qué Vamos al purgatorio Y vamos a hablar con Aria Le voy a decir cómo están Cómo están yendo los temas Gráficamente este juego Es mucho mejor que Que toda la trilogía Junta prácticamente Mi nuevo destacamento Me alegra oír eso Bueno, pues hemos reclutado a todos los mercenarios Solo nos faltaba terminar de cerrar el tema de la que estaba en la cárcel Que el otro día no lo hicimos Porque ya se nos iba a un gameplay muy largo Sinceramente largo Y por eso decidimos tomar la decisión de dejarlo en ese momento Así que vamos a volver a nuestra nave También hemos hablado ya con Creo que esto nos llevaría a la nave, ¿no? Sí Bueno, nos podemos ir directamente al laboratorio del Dr. Bryson Con el cual también tenemos que hablar Es otra de las misiones que tenemos aquí Bueno, wir de en la noche Necesita Nos vamos a comentar Unip宣 ¿No estás ha consistiendo el mapa? ¿No es increíble? ¿Y qué es ese mapa? ¿Nos estamos relacionados con todos los locos ¿Esto es necesario? ¿Es esto necesario? ¿Esto es necesario para la inteligencia? Los motivos de la reacción, los operaciones de los operadores. Lo que nos da un poco. ¿Y cómo terminasteis tú? La resta de la galaxia dice que algo no existe. Yo tomo eso como una oportunidad para demostrar que lo hagan. Entonces, ¿estás de esta manera? Para la verdad. Incluso en tarde como 2148, la humanidad todavía pensaba que alienes eran un mito. Eso era dentro de mi vida. Una vez que esa mito se declara una realidad, nuestra historia cambió. Los reapers también fueron parte de esa realidad Pero incluso ellos tienen una historia, comandante Si pudiéramos solo descubrirlo Puede haber una maldita que podemos explorar Perdóname chicos Hay veces que tengo que Estar pendiente de vosotros Cuando me dejáis comentarios en los vídeos Vale Es posible, si puede ser útil Quizás no estaríamos en guerra Joder Está de fuerte ahí Quiero que sea seco en mi lugar, ahora No deberías estar aquí La oscuridad no puede ser Estar pendiente de suerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres un asesino Has matado a tu jefe de un tiro ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que has hecho ¿Has apretado el gatillo y lo has matado? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? 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 Dr. Bryson ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Could have killed the Reaper In the first place Exactly That's the real Leviathan It's worth pursuing Continue your investigation And update me on the progress There is also a follow-up message From a few weeks later Admiral, the Reapers Are shadowing my field teams As if they're hunting Leviathan themselves Whatever it is I believe Leviathan Is nothing less than a Reaper killer Almost an apex predator And it has them nervous If we could just find it Imagine the impact on the war I'm formally requesting assistance And tracking it down You all have it This is now your top priority doctor Find that thing It appears we were meant to be That assistance It appears we were meant to be that assistance It appears we were meant to be that assistance Anything capable of killing a Reaper Could do a lot of collateral damage Yet given the state of this conflict I believe the same The enemy of my enemy is my friend May be relevant But we won't know unless we can find it Bryson's assistant did say They recently received a log From their field researcher It may yield more information This must be the artifact The assistant page And here's the log It is the informe Dr. Bryson It's Garneau I'm sending you an artifact I found About the only thing I found there in fact Maybe it's nothing but I swear Leviathan came through here I'm gonna crunch some numbers Burn up the rest of this project travel allowance Maybe I can project our Reaper killers movements I'll check in when I get to the next site Garneau appears to be our best lead to track Leviathan But he does not state a destination Podemos encontrarlo junto Let's focus on what he does say then He mentioned extrapolating Leviathan's path In crunching numbers He wasn't flying blind He had data A significant amount of data Judging by this office So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues Evidently used a galaxy map search program In their hunt for Leviathan It may help us locate Garneau Does this tell us where Garneau went? No But we may be able to narrow down his location If we find clues he was using in his search for Leviathan Hmm Hmm Okay, let's go looking at the tracks Here we have What a lot more sinister This is very sinister I don't think I'll come back to it Also, it has produced a worse role Is this Prothean? Yes I believe Dr Bryson and Liara would have had much to discuss Can you add a search filter for locations known to have Prothean ruins or artifacts? Adding the search filter You may examine the result from the galaxy map program Okay Okay Profean artifacts No results Some of our search parameters may be irrelevant O puede que no Confiemos en que hay algo These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss Just like Bryson's assistant You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature Hmm Here's the time and date chart for the crimes Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding this search filter to the galaxy map I think I've already given it two times Oh, I can see that there's something here Vale, aquí hay algo Hmm, cerca de su corazón ¿Qué diablos significa eso? Era muerto, tal vez esté en su cuerpo De alguna forma Una mejora de un arma, eso está bien ¿Meteorite fragmento, tal vez? ¿Pedazo de meteorito? Estaba estudiando esto como un objeto de importancia Deberíamos mirar más cerca en una prueba Vale ¿Meteorite? 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 ¿Puedes darme un filtro de investigación Para las localidades con el elemento 0? Adiós el filtro de investigación ahora El filtro de búsqueda La Toriana, 17 de agosto de 2185 La Toriana, una forma de vida descubierta en Ferox De una idea fascinante del ciclo de vida de la especie realmente alienígena A diferencia de la vida inteligente convencional No utilizaba los relés de masa y los artefactos proteanos no le interesaban Shepard sostiene que los enemigos exploradores cultivaban vida para evolucionar por líneas que pudieran predecir Utilizando tecnología que ellos mismos controlaban La Toriana es una especie a esta regla Evolucionó para utilizar herramientas orgánicas en vez de tecnológicas El Deviotan debe de ser parecido en cierto modo Puesto que ha sobrevivido mucho tiempo sin que lo detectaran La Toriana, usada en el acondicionamiento mediante el dolor Para controlar a sus víctimas y utilizarlas como manos de obra O más bien, como un hombre usaría sus propias manos y dedos Shepard dice que los cegadores hacen lo mismo Pero mediante el proceso diferente llamado adoctrinamiento Sea lo que sea, el Deviotan debe hacer ese cargo Debe hacer algo similar ¿Otra fuente de luz? Vale Bryson no estaba solo detrás de las noticias Estaba intentando extrapolar un curso Y Garneau podría haber seguido ese curso Edie, ¿puedes añadir un filtro de search Para sistemas along that projected path? Adiós ahora Gracias Gracias Más datos Y antes de volver al mapa galáctico Que puede no servirnos de nada Vamos a ver Dr. Bryson A ver A ver A ver A ver A ver A ver Como sea El corazón El corazón El corazón Muy cerca de su corazón Su familia Debería Debería A ver Debería No, esperaba Eso, eso Lo esperaba Ponla como oferta de cúsqueda Vale, tenemos todos los filtros de búsquedas posibles que hay Espero que case algo Vale, dale Hay algunos que están empezando a coincidir, eh No resulta, algunos de nuestros parámetros de cúsqueda pueden ser irrelevante Alien sightings No resulta, algunos de nuestros parámetros de cúsqueda pueden ser irrelevante No resulta, algunos de nuestros parámetros de cúsqueda No resulta, algunos de nuestros parámetros de cúsqueda pueden ser irrelevante Vale Hay varios que coinciden, pero no sé muy bien Con todo lo que hemos descubierto No resulta, algunos de nuestros parámetros de cúsqueda pueden ser irrelevante No resulta, algunos de nuestros parámetros de cúsqueda pueden ser irrelevante Estoy casi seguro Vale Lo que estoy intentando averiguar es donde... Estoy en el laboratorio, pero la verdad es que... Puff Puff No sé qué decir los chicos porque realmente esto me parece muy confuso. Vale, 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 cinco posibilidades. Tres posibilidades. Vale, solo una. Había que buscar la combinación. Cuadrar una combinación en la que nos llevara a nuestro destino y ya lo tenemos. Así que volvemos a la Normandía. Realmente la guía no te hablaba de eso. Lo único que había que hacer era buscar una combinación en plan detectivesca, como si fuese una pizarrita con los chinchetas, pero evidentemente mucho más moderno. Hasta que cuadráramos y fuéramos eliminando destino y encontráramos el que realmente nos interesaba. ¿Algún mensaje? Es la hora. Shepard, estoy lista para hablar de ese proyecto que te mencioné en el purgatorio. Ven al Muelle 42 de la Ciudadera. Un batallar un batallero llamado Bray te estará esperando. Vale. Lo haremos. Vamos. Vamos a la cubierta de la tripulación. Voy a la cubierta de 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 la cubierta. Vale. Hola otra vez, Shepard. Okey, de nuevo. ¿Qué has estado haciendo ahora desde que últimos nos encontramos? Después de la hora que te vio en Ilium? Bueno, aparte de ser el broker, me he gastado mi tiempo buscando cualquier defensa contra los Reapers. Los únicos registros son los protéanos. Sabía que el hombre ilusivo estaba buscando la misma cosa cuando nuestros agentes empezaron a cruzar. Como en Mars? Pensaba que había cubierto mi carrera, pero él tenía una seguridad allí todo el tiempo. Entiendo. Quédate a Indiana. Claro. Vale, no tenemos mucha conversación de momento con nuestros PNJs. Pero si tenemos mensaje, no? Vale, llega había mensaje. Este terminal contiene correspondencia no esencial de tus fuerzas alivadas. Doctor Tassoni te ha ofrecido acceso. Vale. 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 Un mensaje de Diara sobre los artefactos proteanos. Que si. Son como una especie de civilización. De la que hablan mucho en este juego. Bueno, vamos a la cubierta de atraque. Que? Oh, que guapo. Que guapo el robot. De la cárceles. El solado. De la cárceles. De la cárceles. De la cárceles. Al lado. pero la economía de Citadel todavía está funcionando. Puedo conectar a Citadel retailers. Puedes ver el inventario y hacer las compras de esta consola. Cuando yo conecto a una nueva venta, te lo sé. Pasa más para coordinar la entrega a la Normandía, así que es más barato para comprar suplices cuando estás ahí. Así que eres mi piloto de Shuttle, pero estás estableciendo las cadenas de Procurementes? No fui asignado como piloto de Normandía. No hay mucho necesidad para uno en un bosque. Pero... Vale. Básicamente, tú eres el que vas a coordinar todo el tema de las tiendas. Y yo soy de comprar pocas cosas en los juegos, eh. No soy de comprar y vender mucho. Prosigue. Vale, este tío mola. Y aquí supongo que tenemos las tiendas, ¿no? C. Eso está bien. Y aquí los tipos de armas que tenemos. Vale, guay. Y lo que llevamos encima, nuestros armamentos, etcétera, etcétera. Está bien eso. Sabes que puedo venir aquí a cambiar un poco el equipo. Vale, pues... Creo que le debiamos de ir al puesto de mando. Creo que le debiamos de ir al puesto de mando. Creo que le debiamos de ir al puesto de mando. Tenemos que entrar en la ciudadela. Al muelle correntido. ¿Estás Bray? Ah, el gran comandante Shepard. Y me encontré sin mi libro de autógrafo. Sí. Déjate de coñazo, por favor. Seguíme. No entiendo en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Dónde está ella? ¿Estás bien? ¿Dónde está? Shepard. Aria... ¿Qué peligroso era? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Ya veo, ya. ¿Qué peligroso era? El primer estrategista de militares y el secreto. Pero lo que necesitas saber es que es un maldito. ¿Qué es tu intel en el ocupación? Petrovsky es enorme y tiene un Omega loctite. La información se detiene ahí. ¿Tú lo vingas? No. Hay un secreto sobre Omega que solo sé. Los secretos que nos darán un agujero. Puedo decirte esto. La invasión de Petrovsky era preciosa y sin riesgo. No haré nada de ganar. Sí. Algunos dirían lo mismo de ti. Sounds familiar. Seguramente. Shepard. Sé mi reputación. Sé que me odio. Me regalé Omega con un cero. Pero las personas estaban libres. Las vidas eran sus. Las vidas eran sus. ¿Qué es el truco? Yo tengo objeciones a algunas de las compañías que te mantienes, así que tienes que dejar la Normandía y la compañía de atrás. Mi compañía es profesionales. Vamos a decir, que quiero que te quede todo a mí mismo. Bray te ofrecerá co-ordinaciones a mi equipo. Oh, y mientras estamos en la citadél, por favor, estén discreos. Seguramente. Qué interesante. Nada, sin mensajes. Curioso lo que está pasando, ¿no? Debemos de decidir a dónde vamos o qué hacemos. Supongo que tendremos que encontrar la flota de Aria. Ya que estamos. Un surtido de naves, de buques de guerra, transportes, cargueros que vuelan con el pabellón de Aria. Qué fuerte. Vamos allá. ¿Y solo voy yo? Qué poco me gusta. Vale. 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 Eso está muy bien Todo lo que sea modificable Bueno, eh Vale, subiendo de nivel Por cierto que no sé si mi rebeldía y mi virtud van muy de la mano Pero... Ah, vamos a llevar a Aria No me lo puedo creer Mmm, con nivel 10 Realmente me sorprende que vayamos a llevar a Aria Vamos a llevar a Aria Parece un poco arriesgado pero me gusta Aria, funciona para mi Hombre, nuestra amiga la Zeta Hacía tiempo que no veníamos por Omega No se lo van a tragar 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 We'll probably survive the crash Todo el mundo afuera Si nos salvamos va a ser el milagro Esto me mola Mucho amigo ya Nos estamos quedando solos Me alegra saberlo Me alegra saberlo En marcha En marcha Me alegra Un poco de humo No dejan ver nada 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 ¡Poder! ¡Poder! Vale Vale Creo que es suficiente por hoy Vamos a dejarlo por aquí Os dejo con la miel en los labios Os dejo un poquito con la miel en los labios Guardamos partida Tranquila nena, ahora voy Y nos veremos en el próximo capítulo Estamos con 5 horas y cuarto ya de gameplay Ya ha jugado Así que espero que os esté gustando Mass Effect 3 Pero es el momento De detener el gameplay Por hoy Con 50 minutillos Que hemos jugado Ya sabéis que yo juego aproximadamente Entre 40 minutos Una hora Una hora y pico dependiendo del día Pero hoy Ya es tarde Así que hay que dejarlo por ahí Pero nos veremos dentro de muy poco Con el episodio 7 De Mass Effect 3 Que no os voy a dejar con la miel en los labios Tranquilo Así que muchas gracias por seguirme Recordad dejarles online Si os mola el contenido del canal Y si queréis formar parte de la guardia de honor Del Castillo de Lord Guzman Estáis invitado a suscribiros a mi canal Y a seguir todas mis partidas Mis reseñas Mis partidas de error Y mi gameplay Y todo el contenido que tiene este canal Así que nos vemos próximamente Hasta pronto Chao Chao